SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva La verdad que muy contento, fue un tremendo laburo, una serie durísima Todo este playoff fueron durísimos, por suerte lo tuvimos coronar con el titulo Nosotros nos unimos al final con Lucas, tratamos de ver lo que podíamos Los chicos están de hace 5 meses entrenándose, y es el gran mérito de ellos Nosotros nos unimos al final, así que el gran mérito es de ellos ¿Cuál fue la clave de hoy para salir campeón? Creo que la actitud, son un rival durísimo, juegan muy duro Y creo que es lo que hay que poner para jugar y ganar una final ¡Alcá, beat Titulian! ¡Cláblame! ¡Adiós! La acrencia園 La acrencia園 Gracias por ver el video.